La Unión Europea dará a Bolivia unos 33 millones de dólares para la protección de sus bosques. El año pasado, 3 millones y medio de hectáreas de bosques y pastizales fueron destruidos por el fuego. Las autoridades señalan como principales responsables a colonos y empresarios agropecuarios que buscan ampliar la frontera agrícola. Bolivia es un socio muy importante para Europa y esperamos consolidar la asociación con el apoyo presupuestario que hoy lanzamos oficialmente. La visita al país sudamericano del Comisario de Medio Ambiente de la Unión Europea está orientada a explicar la nueva normativa del bloque, que vetará a partir de diciembre la importación de productos procedentes de tierras deforestadas. Además, no es solo la deforestación. Funciona obligando a los operadores a asegurarse de que lo que colocan en el mercado europeo no tiene relación con la deforestación y la pobreza. Esa ley se concentra en derivados de productos como el cacao, café, soja, aceite de palma, madera, carne vacuna y el caucho, y otras materias asociadas como el cuero, algunos muebles o el papel.